Ministro de Educación, Nicolás Trota. ¿Y qué opinás vos, Fabiana, particularmente? ¿Que hay que volver ya a las escuelas o hay que seguir con este sistema digital, virtual? ¿Hay que esperar un poquitito? ¿Qué sentís? Creo que, a mi parecer, y bueno, justamente esto, ¿no? Desde la psicobiosistémica, que es a lo que me dedico, es importante y también como especialista en trauma y trastorno de estrés postraumático, muchas veces lo dije acá, es importante recuperar, ir haciendo pasos para recuperar nuestra vida normal. Cuanto antes eso se pueda hacer, cuanto antes las autoridades vayan viendo que esto es posible implementarlo, tenemos que abrazarlo con alegría, tomar la responsabilidad de cada uno y sobre todo transmitirles a los chicos seguridad, confianza y seguridad. Los grandes nos ocupamos de las instancias previas, los niños deben recibir tranquilidad, más allá de los nuevos protocolos y la nueva forma de convivir en la escuela, ellos tienen que sentir que están seguros, ¿sí? Porque si no vamos creando justamente el terreno predispuesto para enfermarnos, no solo de coronavirus, o sea, de otras enfermedades propias de la estación también, de las estaciones invernales. Así que, bueno, para mí es muy importante esto de justamente lo que estábamos hablando antes con esto y entiendo perfectamente y apoyo todas las medidas que sean de reinserción en nuestra vida cotidiana, normal. No podemos seguir por miedos extremos porque, bueno, cada región es diferente. No podemos estar nosotros en corrientes con la misma emocionalidad que en resistencia, ¿verdad? Porque son situaciones totalmente diferentes. Entonces, tenemos que estar capacitados, todos los adultos, los padres, los docentes, para no boicotear esta situación de volver a nuestra vida normal, porque es muy importante para nuestra salud psíquica, emocional y física, por supuesto. Claro, no vivir en el miedo, ¿no? En el temor, en el miedo. Exactamente, y que ese miedo, ese temor, que el temor siempre, como muchas veces hablamos, es una emoción primaria, vital, que nos cuida, que ese miedo no se convierta en paranoia y que no sea incoherente con la situación que en cada contexto se está viviendo. Exacto, exacto. Porque eso predispone, abre las puertas físicas a la enfermedad. Y otra cosa del terreno, de nuestro terreno, ¿sí? Es acordarnos, y hay mucha gente también vulnerable con la alimentación, con la alimentación sana. Todo esto es muy importante. El consumo, hay gente que se especializa en eso, pero bueno, como médica puedo perfectamente decirlo y apoyar todos los nutrientes necesarios, las frutas, las verduras diariamente, la comida viva, digamos, ¿no? Que nos trae los nutrientes necesarios para una mejor... Para fortalecer también nuestro cuerpo. Claro, para fortalecer todas las respuestas de nuestro organismo cuando estamos en armonía en todos esos niveles, ¿verdad? No es lo mismo comer cosas industrializadas, comida chatarra, eso ya todos lo sabemos. Ahora, la elección de cada familia, la comodidad o no de llegar o incluso de aprender a hacer nuevas compras, compras nutritivas, compras inteligentes, compras saludables. Y digo nutritiva porque todo lo que comemos no es nutritivo. O sea, si comemos comidas industrializadas con tóxicos, colorantes y todo lo que tienen, no son nutrientes. Con conservantes. Exacto. Nos llenamos de sustancias a las que nuestro organismo se tiene que adaptar y, bueno, pilotearlas como puede, ¿no? No, y ahí está como el organismo también peleando ante tanta cosa adversa, digo yo, ¿no? Que va intoxicando. Exacto. Cómo a veces nos dedicamos a intoxicar nuestro cuerpo, ¿no? En vez de... Nos cuesta el camino... Claro, y ahí todas las respuestas de autorregulación de nuestro cuerpo frente a todo esto, a este componente emocional que te decía, es mucho más lento, está mucho más bloqueado, está mucho más pesado, por así decirte. Porque está lleno de otras causas que se van intrincando y que se van complicando, ¿sí? Porque somos uno y entonces no podemos como desconectar nuestra área emocional, mental, física. No podemos hacerlo. Claro. Tenemos que aprender cada vez a mirarnos como un ser integral y confiar en nuestro organismo, confiar en los mensajes que nos manda nuestro cuerpo porque todo es perfecto y está en perfecta sintonía con lo que nos está pasando. Tenemos que asumir responsabilidades de ocuparnos de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo físico también, ¿verdad? Exactamente. Fabiana, el 17 de julio comienzan los cursos, ¿no? Sí, comenzamos con esta formación que es un curso de capacitación de la mirada sistémica de constelaciones familiares, nutrido como pilares también que lo nutren, todo lo que es el conocimiento del trauma desde el cuerpo, ¿no? Desde el sistema nervioso y cómo regularnos y autorregularnos frente a eso y también desde la psicobiosistémica para entender los procesos físicos, los síntomas que nos suceden, ¿sí? Pero es una formación, una capacitación de constelaciones familiares, lo que es la mirada transgeneracional y cómo estamos nosotros ubicados como miembros de sistemas humanos. Eso es aplicable a la vida cotidiana, primeramente a nosotros, a nuestra familia, a nuestras relaciones más cercanas y después las personas que quieren seguir profundizando esa formación lo van haciendo en los últimos módulos, ¿verdad? Como preparándose y profesionalizándose para llevar esto a sus profesiones, a la que sea, porque las constelaciones familiares como se dedican a los vínculos humanos, las relaciones y los vínculos humanos atraviesan nuestro vivir en todas las áreas. Así que se pueden aplicar. Y bueno, si quieren saber un poquito más, este viernes tenemos una webinar a las 19 horas, el viernes 3, es gratuita, pero tienen que inscribirse por una cuestión de organización. Ya se realizó una el sábado. El sábado estuvimos reunidos y presentando el equipo de trabajo, los docentes, nuestra propuesta y la verdad que fue también compartiendo ejercicios sistémicos para poder vivenciar esta experiencia. Para comenzar a entrar como en el tema. Sí, para muchas personas es nuevo, otras personas ya conocen y deciden profundizar y empezar realmente a capacitarse para poder llevar esto a la vida, como les decía. Bueno, y el que no pudo participar el sábado, este viernes 3, ¿lo puede hacer también? Sí, no va a ser, los que ya estuvieron también pueden sumarse porque no es igual. Seguimos avanzando un poquito más, seguimos contándole un poquito más. Así que bienvenidos todos los que quieran compartir con nosotros. Buenísimo, gracias. Gracias Fabiana. Gracias Gaby. La verdad que es siempre lindo compartir con vos estos espacios, nuestros vivos, donde también aprendemos muchísimo y vamos como conectándonos también con uno y entendiendonos, a veces entendiendonos por qué nos pasa lo que nos pasa. Exacto, esa es la idea. Y nos traemos verdades, traemos comprensiones hasta ahora, hasta lo que comprendemos ahora. Yo creo que toda la ciencia es viva, es evolutiva y estamos en un proceso evolucionario, me gusta llamarlo, no revolucionario, sino evolucionario, que también tiene revoluciones en el medio. Pero siempre vamos evolucionando y comprendiendo y teniendo mayores comprensiones. En ese proceso con una mente abierta, investigativa y abierta a observar lo que ocurre, es que estamos, bueno, subidos a esta propuesta y llevándolos a la vida de uno, a la vida propia y a la vida profesional. Así que, bueno, los espero el viernes. Buenísimo, buenísimo. Fabiana, ¿la conoces Matilda Blanco? Sí. La gran asesora de imagen que ganó Martín Fierro a la moda, que escribe libros, da cursos, bueno. Una diosa. Una diosa, la verdad que una genia total, conoce muchísimo de lo que es imagen, pero no de la imagen superficial, sino de cómo te podés también empoderar a través y darte fuerza a través de tu imagen y de lo que transmitís. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Matilda Blanco, así que ya volvemos. Bueno, qué hermoso.